hola gente cómo están espero que todo muy bien yo soy miguel ángel guerrero y sean bienvenidos a mi canal ángel pc tutoriales tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este vídeo vamos a aprender a cortar o recortar un audio de manera online y gratuita o sea que no se necesitan programas sólo esta aplicación en línea digamos no hay que descargar ninguna aplicación programa nada a la computadora bueno esto es muy sencillo muy rápido así que vamos al grano vamos a entrar a esta página audio más punto co el enlace se los voy a estar dejando en la descripción de este vídeo está en inglés pero no tengan miedo porque no es difícil esto una vez en la página pulsamos en ok vamos a subir un audio en formato mp3 asegúrense que sea mp3 o si no saben cómo convertir audios aquí les voy a dejar un vídeo para que aprendan ese vídeo lo voy a hacer dentro de unos días pero supongo que así todos tienen audios mp3 bueno una vez en la página presten la atención y sigan mis pasos vamos a hacer clic en file aquí ahora en esta lista pulsamos en cargar desde la computadora aquí suscríbase a mi canal no activen la campanita comenten dejen su like y compartan este vídeo para ayudar a más gente bueno vamos a buscar un audio yo lo voy a hacer con este a modo de ejemplo que es un audio de un vídeo anterior sin editar seleccionamos el audio pulsamos en abrir esperamos un ratito hasta que cargue bueno aquí tenemos miren vamos a ir probando fíjense el cursor si queremos ubicarnos acá en esta parte tenemos que ir con el cursor aquí y hacer clic ahí está en este caso voy a empezar desde acá aquí tienen los botones este es para detener para reproducir para pausar y esto es para grabar que eso lo veremos en otro vídeo bueno presionamos en reproducir hola 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 gente cómo están espero que todo muy bien yo soy miguel ángel guerrero y sean bienvenidos a mí lo ven ahí me trabé ahí me trabé así que voy a cortar esa parte lo que tenemos que hacer miren si les aparece así todo junto nos vamos aquí abajo miren esto es para el zoom aquí pueden ver más o menos pulsamos en más hasta donde queramos y aquí tenemos la barra está para desplazarnos otra forma de aumentar o disminuir el zoom es con el botón del mouse haciendo scroll miren lo ven bueno en este caso yo quiero cortar aquí ustedes vayan probando el ángel guerrero y sean bienvenidos a mí hola gente cómo están se dan cuenta que ahí empiezo no ahí empiezo de nuevo bueno voy a cortar esta parte hay que situarse con el cursor hacer clic sostenido y mover mover arrastrar hasta donde queramos cortar una vez hayamos seleccionado eso pulsamos en la tijera miren aquí o si no la combinación de teclas shift más la x pero bueno presionamos aquí ahí quedó cortada esa parte se fue clic en play hola gente cómo están espero que todo muy bien yo soy miguel ángel guerrero y sean bienvenidos a mi canal bueno el principio ya quedó bien no voy a cortar todo este audio sacando las partes que no van porque si no el vídeo se va a hacer muy largo aquí otro ejemplo miren aquí dejé pasar mucho tiempo sin hablar muchos segundos entonces hay que situarse acá con el cursor clic sostenido arrastrar soltar ahí está seleccionada la parte y pulsar en la tijera eso es todo lo que hay que hacer así vayan haciendo con todo el vídeo con las partes que quieran cortar o recortar ya saben cómo hacer zoom si quieren volver el zoom a como estaba al principio presionan aquí miren en la letra r que dice reset zoom bueno suponiendo que ya están cortadas las partes innecesarias por así decirlo hay que guardar el audio hay que descargarlo esto es fácil clic en file luego en exportar descargar aquí está en formato mp3 lo pueden descargar también como formato web esto no toca nada que quede el estéreo y por último en exportar hay que esperar un momento esto va a depender también de qué tan largo o pesado sea el audio así que voy a cortar esta parte del vídeo para que no se haga muy largo ya está por terminar lo bueno y lo que yo les recomiendo es que repitan varias veces estos pasos que les acabo de mostrar porque obviamente a nadie le va a salir de una directamente de una no vayan probando practicando ahí está se empezó a descargar el audio aquí está pulsamos en la flechita luego en mostrar en carpeta y aquí está le cambiamos el nombre le ponemos el nombre que sea y listo ya tenemos el audio editado con las partes innecesarias cortadas o recortadas o eliminadas mejor dicho cuídense mucho pórtense bien y hasta la próxima chau